Me nombran, me llaman, me dicen el hombre padrino, el señor y el patrón El M grande y poderoso, el ranchero MZ y el señorón Que me buscan por todos lados, por mí no hay cuidado, saben dónde estoy Para complacer mis toteros, eso ya lo dijeron del álamos hoy Que tengo un compadre chapito que es muy aguerrido y que es muy entrón Que para él no existe el encierro, candados de hierro, rejas ni patrón Dicen que vive en las montañas, ropa camuflajeada y armas de alto poder En verdad nadie sabe nada, ni brujos ni curas, solo él sabe de él Los gringos me buscan, me ocupan, me piden, me exigen recompensadas La gente que ayudo, me cuida, me quiere, me estima, no me entregarán Y pobre de aquel que lo haga, será lo último que haga, ya lo saben bien Saben que el traidor se maltrata por morder la mano que le dio de comer Me nombran, me llaman, me dicen el hombre, el padrino, el señor y el patrón El M, el grande y poderoso, el ranchero, MZ y el señorón Que me buscan por todos lados, por mí no hay cuidado, saben dónde estoy Para complacer mis tonteros, esto ya lo dijeron del álamos hoy